Toda la luz de gloria Con bella apariencia Es la luz de gloria Del hermoso Señor Una luz de gloria Con bella apariencia Es la luz de gloria Del hermoso Señor El plan de salvación Por su redención Es el fruto del amor Con su gran amor Me amó el Señor El fruto del amor Una luz de gloria Con bella apariencia Es la luz de gloria Del hermoso Señor El plan de salvación Por su redención Es el fruto del amor Con su gran amor Me amó el Señor El fruto del amor Una luz de gloria Con bella apariencia Es la luz de gloria De hermoso Señor Es la luz de gloria De hermoso Señor 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 Gracias por ver el video.